El día viernes a la noche, primeramente, bueno, hicimos un hecho por tenencia de estupefacientes, dos jóvenes que estaban acá en la plaza central, que bueno, primeramente fueron identificados, ya que andaban con un cuatriciclo acá en la zona céntrica, hecho que está, bueno, totalmente prohibido, ¿no?, el uso de cuatriciclo en el casco urbano. Así que, bueno, primeramente se inició por una infracción de tránsito, pero bueno, luego, al momento de la requisa personal, también tenían marihuana en su poder, así que también se hizo una causa penal por la tenencia de estupefacientes. Después, bueno, el día sábado a la mañana, también hemos amanecido con un hecho bastante, bueno, que es bastante atípico para la ciudad, que es el robo de un automotor, pero bueno, en principio fue perpetrado por dos sujetos, esto dicho por los vecinos, que nos llamaron, y bueno, el personal policial pudo detener a uno de ellos, el otro se dio a la fuga. Así que, bueno, se aprendió a un vecino de nuestra ciudad, bueno, conocido por nosotros, ya con algunos antecedentes, así que, bueno, se lo detuvo por el delito de robo automotor y después, a su vez, se le sumó el delito de daño calificado, ya que esta persona se puso muy violenta al momento de la detención y nos ha roto un vidrio del móvil. Así que, bueno, fue puesto a disposición de la fiscalía y continuaba detenido, alojado en una dependencia vecina. Esto fue sobre calle Arias, se quiso robar un Renault 12, ya amaneciendo del día sábado. ¿El vehículo se pudo recuperar? Sí, sí, por suerte quedó en el lugar, ya que, bueno, lo pudo arrancar el malviviente, pero bueno, tenía otro desperfecto mecánico y no lo pudo movilizar. Pero, bueno, todo el ruido que provocó el de abrirlo y el de arrancarlo, eso hizo que uno de los vecinos, por suerte, nos llame de forma inmediata y acudieron los dos móviles y proporcionaron la prevención de este sujeto. Después, bueno, el día domingo también tuvimos otro hecho, un hurto de una bicicleta, de una persona que estaba en misa. Y, bueno, cuando salió de misa, constata que le faltaba su bicicleta. Y, bueno, con ayuda del trabajo del personal del CON, de las cámaras locales, se pudo observar que esa persona se había dirigido, el ladrón, ¿no? Se había dirigido a la estación de ferrocarril y había tomado el tren consentido a Lobos. De forma inmediata, nosotros nos comunicamos con nuestros colegas de la comisaría de Empalme-Lobos y, por suerte, bueno, lo han detenido, cuando el tren llegó a Empalme-Lobos, lo han detenido allá en aquella ciudad. Así que después, en horas de la tarde, nosotros lo fuimos a buscar y lo pusimos a disposición también de la Fiscalía de Mercedes y sigue detenido ya que tenía antecedentes de esta persona. ¿Y se pudo recuperar la bicicleta? Pudo recuperar la bicicleta, la detención de esta persona, mayor de edad, 36 años, de la zona de Virrey del Pino. Y, bueno, continúa detenido porque tenía un antecedente. Ayer a la tarde, también el personal de Villars detuvo a una persona, la cual, bueno, con sus datos personales, se llamó al sistema de policía de Mercedes y resulta que tenía dos capturas. Así que, bueno, también el personal de Villars lo ha bajado a esta dependencia y también se lo dispuso a la Justicia de Morón, que eran los dos pedidos. Un control vehicular en la entrada de Villars y, bueno, ahí esta persona, bueno, al pasar sus datos por el sistema, surgió que tenía dos pedidos de captura del Departamento Judicial de Morón. Gracias. 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 Gracias.